Bienvenidos valientes, soy MakoDeka y hoy es un gran día, así que vamos pa' allá. Mako, Deka, MakoDeka. Muy bien valientes, pues tras el exitazo de mi último vídeo de apoyo a SexyCyborg, he decidido meterme en otro fregao, así que vamos a ello. Pues va a ser que no, al final el Mobile World Congress de este año 2020 no se va a celebrar ni aquí en Barcelona ni en ningún otro sitio. ¡Oh! Así que ahora ya no podemos ver en las reviews de todo el mundo esas fotacos de los lugares emblemáticos de Barcelona. Aunque bueno, ahora que pienso, aún nos queda el 4 Years From Now, que se celebra a final de mes y es una feria de startups e inversores, aunque a ver si se mantiene. A ver. Pues lo cierto es que la cancelación del Mobile World Congress de este año, por mucho que se quiera desviar la atención, se debe única y exclusivamente a la alerta planetaria que tenemos actualmente por culpa del famoso coronavirus. Y es que claro, un desplazamiento masivo de miles de personas hacia una ciudad concreta, cuando la creciente amenaza del coronavirus se extiende por más y más países, sería toda una irresponsabilidad por parte de los organizadores de la feria y de las autoridades de la localidad. Dado que celebrar una feria del calibre del Mobile World Congress en esta situación de alerta sanitaria global, sería imposible garantizar la seguridad de los asistentes a la misma. Y es que esta cancelación, creedme que tiene muchos daños directos, indirectos y oscuros, de los que hablaremos luego. Para empezar, la ciudad de Barcelona, por cierto, para los que no lo sepáis y para no dar equívocos, os hablo de la Barcelona que está en España dentro de Europa. No me refiero a una de las otras Barcelonas que hay desperdigadas por el mundo. Como os decía, para empezar, la ciudad de Barcelona deja de ingresar la friolera, ojito, de unos 500 millones de euros, a raíz de las cancelaciones de vuelos, hoteles, caterings, choffers y derivados valipintos. Y de esta Macedonia de importunios, surge un daño colateral bastante pésimo. Y es que todas las compras del sector de la alimentación, que se habían hecho de forma anticipada, para cubrir los exigentes gustos de los asistentes al Mobile World Congress, bueno, no nos engañemos, de los exigentes gustos de los muchos jefazos asistentes a la feria, que obviamente necesitan comidas para gourmets, de cinco tenedores con mariscos y vinos centenarios y toda la pesca, pues toda esa comida cara, pues eso, ¿qué se va a hacer con esas toneladas de comida de alto standing sin destinatario? ¿Las bajarán de precio y las venderán por doquier? ¿Las regalarán a los comedores sociales? No sé, Pero visto lo visto, esa mala praxis que viene siendo habitual con el tema de qué hacer con la comida sobrante, me da a mí que los contenedores de basura van a estar a rebosar estos días, por desgracia. Otro importunio de piña, es que se van a perder cientos de contratos millonarios entre las distintas empresas que iban a asistir al Mobile World Congress de este año. Que sí, bueno, podrían formalizarse por Skype, pero hay unos factores determinantes que solo se dan en persona y no me refiero a un apretón de manos. Ya os lo cuento más adelante. Y no quiero ni pensar el aluvión de demandas que va a recibir la GSMA, los organizadores del Mobile World Congress, por parte de cientos de proveedores. Y es que todo suma o resta. También está el tema de los Bloody Mary que ya no se tomarán, los asistentes al Mobile World Congress en las discotecas, pubs, etcétera de la ciudad. Que esta parte no sé hasta qué punto está contabilizada en la estimación de pérdidas públicas que han hecho las autoridades competentes de la ciudad de Barcelona. Pero bueno, mis queridos valientes, no estoy aquí para hablaros de las cifras oficiales, ni de lo que todo el mundo sabe. Más allá de un pequeño resumen, puesto que aunque sabe muy mal, no es lo que destacaría ni es lo que capta mi atención. En este momento de crisis social y alerta biológica. Mi propósito es hablaros de lo que nadie habla. De secretos entre susurros. De cosas oscuras. Hoy estoy aquí para arrancar del ostracismo a la mismísima realidad. Y quiero hablaros del impacto invisibilizado y real que golpea a la ciudad de Barcelona y a otras ciudades del mundo. A raíz de la cancelación del Mobile World Congress de este año 2020. Pues bien, está claro que la mayoría de asistentes al Mobile World Congress, pese a quien le pese, son hombres. Sí, esos seres descerebrados con un órgano dirigente que a veces les hace bullying al cerebro. Bueno, no a todos, pero sí a muchos. Y esto, pese a quien le pese, tiene un impacto brutal en la cancelación de cualquier feria, congreso o similar alrededor del mundo. Así que lo que os voy a explicar a continuación es aplicable, escalable a cualquier evento similar de cualquier población del mundo. Venga va, fuera misterio. El impacto de la cancelación del Mobile World Congress, el impacto real de la cancelación del Mobile World Congress, atención, no es tan solo la pérdida de 500 millones de euros o de los 500 millones de euros no ingresados en la ciudad de Barcelona. La verdad incómoda es que esa cifra asciende a muuucho más, a muuuchos más millones de euros. Y entonces, ¿por qué las autoridades competentes, los organizadores, e incluso los asistentes, no hablan de esto? ¿O no de forma pública? De ese montante descomunal oculto del que ni tan siquiera se hace mención. Pues porque esos millones de euros, no ingresados e invisibilizados, son los referentes a la economía sumergida. O lo que es lo mismo, drogas, prostitución, y derivados. ¿A que no era tan difícil suponerlo, eh? Es que, a ver, cientos de personas, más hombres que mujeres, aunque también mujeres, viajando a una ciudad, durante unos días, para hacer negocios, y después, ¿qué? Después de un día duro de trabajo, les queda la noche y la madrugada. Están lejos de casa, lejos del hogar, con sus miedos, sus frustraciones, pues obviamente, todo desemboca en noches locas de diversión desenfrenada. Y claro, debido a la diversidad cultural de eventos como el Mobile World Congress, queda patente que con lo autóctono no se llega a cubrir todas las necesidades de sus asistentes. Pues los múltiples deseos y anhelos de las distintas aves de presa nocturnas son precisamente lo que provocan el famoso efecto llamada que en ocasiones como esta se suele disparar hasta cotas insospechadas. Es que, incluso, desde la lejana y fría Rusia vienen algunos prestadores de servicios. Si es lo que tiene vivir en un mundo globalizado. Todos estamos interconectados. Es que, ¿acaso pensabais que tal marabunta de gente paseando por las calles de Barcelona, comiendo en sus bares, durmiendo en sus hoteles y divirtiéndose en sus put... put... pubs, pubs irlandeses? Iba a ser única y exclusivamente con fines pacíficos y legales. Y mira que paso de refilón por los excesos inhumanos que seguramente acontezcan entre círculos selectos, cerrados y trastornados que eso es otro cantar o llorar según se mire. Que ya es sabido desde siempre que esta clase de eventos mueve una cantidad ingente de drogas, prostitución y derivados truculentos. Y que además estos eventos suelen tener repercusiones a nivel planetario. Pues cada uno de los cárteles... No, no me refiero a estos. Quiero decir estos. Señoritas de compañía... No, no me refiero a estas. Quiero decir estas. Y todos sus activos son reclutados y enviados voluntaria o involuntariamente desde los distintos puntos del planeta para hacer su tan deseado agosto. Sinceramente no podría estimar una cifra exacta de las pérdidas. Bueno, pérdidas o menguación de ingresos que sufre una localidad en donde se cancela un evento tan enorme como el Mobile World Congress. Pero así a bote pronto diría que dicha cancelación repercute en unas pérdidas reales, no las oficiales ficticias que van más allá de los mil millones de euros. Mil millones de euros se dice pronto, ¿eh? What the fuck? Caray, es que ahora estaba pensando que sería curioso ver a vista de pájaro un timelapse con los movimientos de los choferes en furgonetas negras, limusinas y taxis de la ciudad de Barcelona de tan solo una de las noches tras el ajetreado día de Mobile World Congress. Y es que tiene guasa que un evento como el Mobile World Congress en donde se pondera la comunicación tecnológica se corte dicha comunicación encima a nivel planetario por causa de algo biológico. Si es que no somos nadie, somos unos cachos de carne repletos de agua. Bueno, eso otros, que nosotros los valientes somos algo más. En fin, organizadores de eventos, asistentes y derivados sumergidos, no os preocupéis que si el año que viene nos sale otro perro verde de China podréis hacer vuestro deseado agosto en la ciudad de Barcelona sin problema alguno. Advertencia. Cada cual es libre de hacer lo que quiera, eso sí, sin hacer daño a los demás. Y si ese cualquiera se hace daño a sí mismo, es simple y llanamente un enfermo. Desde aquí no se intenta desprestigiar a ningún tipo de feria, evento o similar. Tan solo pongo de manifiesto cómo se mueve el mundo que todos conocemos. Estas advertencias se las dedico a aquellas personas que no quieran ver la realidad en que vivimos. Y hasta aquí el vídeo de hoy, valientes. Si os ha gustado lo suficiente, dadle un like, suscribiros, compartid, dejad vuestros comentarios, no olvidéis seguirme en mis redes sociales, pero sobre todo, sonreid, porque la vida vuela. Y yo ahora estaba pensando que hace la tira que no voy al Salón del Manga de Barcelona. Y mira que hubo una época en que iba cada año. Qué recuerdos. Al menos en esos eventos no había nada oculto. Es que de hecho todo era demasiado obvio. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.